Para garantizar que la seguridad sea lo primordial este año escolar, CCISD lanzó este día su línea de llamadas anónimas Speak Up for Safety, la cual reemplaza el sitio web Report Bully. Esta línea le permite a las personas hacer reportes y denunciar amenazas de violencia. Las personas pueden presentar esas pistas llamando, enviando mensajes de texto, correos electrónicos o también a través del mismo sitio web del distrito escolar.